A ver si me he enterado, Jiro está jugándose, bueno, está jugándose la vida, en una carrera toloca, para salvar a un puto niño de mierda que no conoce. Buenas, adictos y adictas, acabo de ver del capítulo 21 hasta el 26 del manga de Yoyo Vizarra, Bento Patricio Detectivo para el run, como siempre si queréis ver mi reacción a estos capítulos, a los anteriores, superiores, bla bla, tenéis abajo la información, las consejos de cualquier duda en Twitter o podéis suscribiros a mi canal de Twitch, como está seguro podéis hacer una reacción a semana. O sea, seguimos con el flashback de Jiro, ¿no? De su padre, que era azul, bla bla, y que bueno, quiere pedir una amnisticia o algo así, y para pedir eso al rey, para que perdone al niño, tiene que ganar esta puta carrera de mierda. Después de ese flashback, bueno, vemos un nuevo personaje que es básicamente Megumin, versión emo, con un tío obviamente, porque es Yoyos, no hay mujeres, con pines explosivos. O sea, el mixta de Hacendado, el Johnny Team este que tiene el stand de la cuerda, ¿no? Lo pida por sorpresa, ¿no? Y en vez de tener un tiro, ya de por sí, le intenta tocar y se ve que cualquier cosa que se desprenda de su cuerpo puede generar pins. Pins, que si los quitas, explota, ¿no? Pues, no muere porque estos yoyos, el de la cuerda, ¿vale? Y se pone en su cuerda y se salva, pero explota todo la mierda. Entonces le empieza la persecución, porque como que le ganan pero que no, Jiro pierde un pie porque le revienta el pie, literalmente le revienta el pie, le persiguen y no lo matan, creo, pero le meten unos bolacos en la puta cara que le han dejado desfigurado de por vida. No, está muerto. Yo creo que está muerto. No lo sé. Es... Porque es Yoyos, aquí... Pero le he pedido dos pedazos de leche que ha dejado sin mierda de por vida. Pero bueno, eh... La persecución es a la polla, o sea, persecución de caballo con el tío lanzando pins en el agua, se empieza a fumar un puto cigarro, y del humo genera también bombas explosivas. Luego las telas generan unas abejas, el otro hace con la bomba de la araña, se oye la leche. Pero qué bizarro, nunca mejor dicho, qué fumada. Me genera mucho, mucho capacidad mental de ver este manga, eh. Puah, Goya. Después de... De esto, eh... Tenemos otro pequeño flashback de... Bueno, no. O sea... Vemos como un nuevo plot, por así decirlo. Porque está el presidente de Estados Unidos por el medio en esta carrera, y está aliado con el jefe de la carrera, y él quiere un cadáver... Quiere un cadáver. Que se ve que parece que tiene Johnny metido dentro. Tiene un brazo del cadáver, por alguna razón, que es este mongolgo mierda, ¿verdad? Que yo creo que es su stand. Tiene la mar... Bueno, tiene marcas de Johnny. O sea, de... De Joy-Jos. Pero... La cadáver ahora... O sea, su stand no era disparar algo... Con un IAS infinito o algo así, no sé. Es lo único que sé, pero... O sea... De repente, eh... Aparece un... Unos... Unos ganchos. Aparece Gon de Hunter x Hunter, pero versión retrasada mental. No, tal cual. Pilla a Jiro, lo deja colgado ahí... Y entonces Johnny se esconde... Y lo pillan con... Porque lanza cebos, ¿no? Es una pluma, pero también tiene un gancho. Parece que abajo será un gancho. Es muy jodido explicar esto porque es visualmente muy raro, ¿vale? Y entonces cuando Johnny va a ser atrasado... Atraído, perdón. De repente, del brazo le sale este muñeco de mierda... Y le dice... No sé qué coño dice. Le mete una colleja en las piernas... Y de las uñas de las piernas... Salen disparadas... Y le pega al bicho. Ya está. Ustedes lo están. ¿No? Pero es del brazo de izquierda... Y se han metido... Y yo no entiendo un carajo. ¡Es! En serio. Yo no entiendo un carajo esta mierda. Si os ha gustado darle like. Y muchas gracias. Cada uno puede ver este vídeo. Comisiones abajo en la descripción. Deu.